Sí, un pastel, un pastel, un pastel, un pastel, un poco, sí. Estas uvitas de las verdes también. También, sí. Que no, bueno, es la de... Hola, sí, bebé. Cansado un poco, cansado un poco. Sí, apérdame la sillita. Sí, cansado. Sí, un pastel, un pastel, un pastel, un pastel. Sí, sí. Sí, con todo, con todo, póngale todo ahí. Ah, estaba full el trabajo, estaba full el trabajo, estaba, sí, sí. Claro, está full el trabajo también. Sí, tiene, sí. Ya, sí. Póngale, póngale todo, bebé, póngale todo, póngale todo. ¿Tiene el niño que va a centrarlo ahorita? Sí, por las 13, por las 13. Sí, tengo un hambre, un hambre que me... Claro, claro, sí. Sí, de ley, de ley que me gustaría un pastelito con un futa con este sol y un vasito de jugo. Oye, va, uh, pegó bien. Vale, maestro, ¿todo bien? Es un rato, una media hora, una media hora ya estoy por la casa, sí. Ya una media hora estoy por la casa. Ese pastel ha de estar ahí. ¿Pasteles, pasteles? Estos pasteles ya me siguen, me encanta, está bien riquísimo. Es un dólar. ¿Qué? Un dólar. ¿Qué cosa? ¿Por qué me estás pidiendo? Yo estoy hablando con mi mujer que yo ahorita voy a la casa y me sirvo un pastel. No, yo estoy hablando con mi mujer, te hablo. No, yo estoy hablando con mi mujer. No, no. Mi amor, ya te llamo, ya te llamo ahorita. Ya, tranquilo, tranquilo, que es una broma. Tranquilo, que es una broma. Chico, ¿por qué te iba a pagar? Sí, te va a pagar. Cállate. Sí, bebé. Un solazo, ¿qué haces? Sí. ¿Qué más, muchachos, qué más? Sí, sí, póngale, póngale ahí manzana, póngale un dólar manzana. Pongale un solazo, un solazo, lo vengo camellando durísimo Ponle ahí también guineo, ponle guineito, ponle, no sé, uva Sí, 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 ya en una media hora estoy por ahí Ah, tranquila Ponle también uvita, todo eso, guineo, manzanita, déjame ver qué más Ponle ahí aguacate para el resto Para la otra ensalada, me entiendes, con los aguacates, ponle todo ahí Sí, yo, me fue bien, me fue bien En una media hora ya estoy por ahí En una media hora estoy por ahí Usa juguitas de las verdes también, también, sí También, también También ponle esas juguitas ya Ya, 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 ya Ya, pues, ya ¿Qué? ¿Qué cosa? Un ratito de Yo, yo vine y estaba hablando con mi mujer que me hago una ensalada de fruta que yo voy para la casa Yo no sé que tú estás metiendo todo ahí No, pero, pero antes no tomas eso No, tú no No, 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 no No, 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 si yo te hablando con mi mujer que me hago una ensalada de fruta que yo voy para la casa No No, 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 tranquilo, 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 muchacho, tranquilo, es una broma, es una broma Ya sabes Ahí está la cámara Todavía disculpa nomás Todo bien, ñaño, gracias Disculpa nomás, es una bromita ¡Gracias!